hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo activar las fuentes desconocidas de tu celular xiaomi poco x3 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular iremos hacia abajo hasta encontrar la opción de la opción de aplicaciones vale mi celular estaba en portugués lo acabo de cambiar al español pero sería la opción de aplicaciones entramos aquí entramos ahora en administrar aplicaciones vale y ahora lo importante prestar mucha atención vale si estás intentando instalar alguna aplicación que has descargado por por internet vas a tener que seleccionar el navegador que hayas descargado la aplicación por ejemplo si has descargado por el google chrome le vas a dar un clic iremos hacia abajo y aquí en instalar aplicaciones de orígenes desconocidas le vas a dar un clic y vas a activar esta opción que estará desactivada vale le das un clic para activar le das aquí yo soy consciente que es posible de verdad tal activas esta opción esperes que pase este tiempo y le daremos clic en ok vale hecho esto retrocederemos hacia atrás volvemos hacia atrás vale ya está activado las fuentes desconocidas perdón de este navegador ahora buscaremos aquí la opción déjame ver la opción de gestor de archivos vale que aquí quedarías tus descargas cuando haces las descargas en tu celular entramos aquí y activamos también las fuentes desconocidas vale haciendo el mismo proceso yo no lo voy a hacer vale pero es el mismo proceso y luego tendrás que volver hacia atrás también aquí y buscar ahora la opción de descargas y hacer el mismo procedimiento activar las fuentes desconocidas ok entonces bueno chavales básicamente este fue el tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial un saludo a todos chau y nos vemos en el próximo vídeo